Buenos días, bueno, muchas gracias fundamentalmente que han organizado esto, Karina, Roberto, el Pato Tartavini, nuestro querido compañero, el gringo allero, a quien damos gracias porque hoy podemos estar acá reunidos, hemos venido de San Nicolás, tenemos cerca de 500 kilómetros de distancia y estamos muy contentos porque queremos homenajear por el cumpleaños número 74 a Carlitos, pero fundamentalmente por su trayectoria, por el paso en la prefectura de San Nicolás, de donde somos todos. Carlitos, sabés todo el cariño que tenemos, en lo personal yo quería contarte, porque siempre lo hemos hablado durante muchos años, Carlitos es un poquito más grande que yo, yo tengo 62 años, y él me ha enseñado mucho y me ha vinculado, hoy hablábamos con Víctor Kretsch y muy temprano de esto, a todo lo que tiene que ver con el arte, con la literatura, con la música, con el cine, él sabe muchísimo más porque sabe de cuestiones internacionales, yo solamente sé de los sudamericanos y nacionales. Así que bueno, en este acto queremos hacerte entrega, Carlitos, de este pequeño homenaje en reconocimiento a tu paso por nuestra prefectura y obviamente por tu cumpleaños número 74. Sabés todo el cariño que te tenemos, recordamos todos, no solamente tus cuestiones profesionales, que has sido un gran radiooperador de la prefectura naval argentina, sino también tu humor. Hoy yo te quería decir que esto es para el ayudante de primera, retiro efectivo, Carlos Horacio Rivero, pionero de la soberanía. Pavada de sorpresa, pavada de sorpresa. Y yo siempre digo que bicho malo no muere. Y yo me acuerdo de todos ellos, de todos ellos, especialmente acá de Troilo y el que tengo acá a mi lado. No me salen las palabras en ese momento. ¿Qué pasó cuando entró y los vio? Y sorpresa total. No sabía nada de esto. Sabía que me iban a sacar a pasear como gurichico. Pero esto no me lo esperaba. Bueno, ¿cuántos años en prefectura? Casi 30. Es una bocha. Y no me da la voz. Bueno, muchas gracias a todos por tomarse la molestia de venir acá. Es cariño, Carlos. No hay molestia. Exactamente. Y qué milagro que las señoras de ustedes... Lo dejaron venir. Lo dejaron venir. No había que decir eso.